Dice tu palabra Que allá en el cielo muchas habitaciones prepararon y al Señor Y el Señor que me sanó Y el Señor me regaló la sanidad Que ayer en tu vida me está escuchando esta voz Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con su poder 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 Yo le dije al Señor Si voy a morir, Señor Pero algún día voy a ver Señor Le le gloria a Dios Yo le dije al Señor Si a mí no te cerco mi barco o te leo, Señor Si a mí no te cerco mi barco o te leo, Señor Pero cuando te cerco mi barco o te leo, Señor Aunque era problema, ahora en el final ya no hay solución 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 Pero solo diga al Señor Aunque mi problema Pero cuajo que es que la va A ver, levanta tu mano conmigo, suave, suave Más allá Más allá, diremos al Señor 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 Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones, yo te alabaré A ver, ¿dónde están los que semanos que quieren ver a Cristo Cristo algún día? ¿Dónde están los que quieren ver a Cristo? ¿Dónde están los que quieren ver a Cristo algún día? ¿Dónde han tocado problemas? No tienen ni una ojera ¿Dónde están los que querían ver a Cristo? ¿Dónde están los que quieren ver a Cristo? El que persevere hasta el final, eso será silencio Dice el señor Suena 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 Yo saco la guanjana Pa tus chacros Tú saco en su corazón Tenemos un Dios Poderoso Más allá, veremos al Señor 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 Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las pasiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las pasiones yo te alabaré Oiga lo que dijo Pozón Pedro, Señor, Señor Señor, te diré, solo tienes palabras que tú me dejas Señor, Señor Señor, te diré, solo tienes palabras que tú me dejas Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se volverá, se volverá Se volverá, se volverá Se volverá Se volverá, 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 se volverá Última vez, se hace ahora aquí, se hace ahora allá Gracias Señor, gracias a Dios Gracias Espíritu Santo, que diga tu cuerpo Señor Que diga la familia Señor, recibe la acción de Dios Gracias Señor, gracias a Dios Gracias Señor